Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscando de mi bam bam, ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe.